Que se busquen a otra y que olviden mi nombre para siempre Los que no me han querido, los que me han perseguido Y me han hecho llorar, que se busquen a otra Porque yo estoy herida y aún me siento paloma y deseo volar Que me dejen la luna para mirarla y la noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respira Que me dejen mis penas para llorarlas Que me dejen el tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que se busquen a otra y que olviden mi rostro para siempre Los que me han enseñado el sabor más amargo Y me han hecho sufrir que se busquen a otra Porque yo ya no puedo soportar este juego Y prefiero vivir Que se miren desnudos en el espejo Que se arranquen del alma lo que les quema Y que lancen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la luna para cantarla Y un lugar en silencio para el olvido Que me dejen un sueño para andar por la vida Que me dejen la luna para mirarla Y una noche desnuda para besarla Que me dejen el aire para ver si respira Que me dejen mis penas para llorarlas Y un minuto de tiempo para olvidarla Que me dejen el beso de una gota de lluvia Que acaricia mi cara Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Que me dejen la piedra a un espacio vacío Gracias por ver el video